Yeah, profeta baby, DJ Trav Llegaste y supe que no era solo una cita Caía en tu sonrisa, pensé quedaste No es nada, solo que cuando estás cerquita Con el aliento me quitas, ey quedaste Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Si tú te quedas, no sabes lo que me da Me cogí un ataque de Billy Rubina Quédate y dame la oportunidad De verte sonriendo hasta la mañana Baby, no te vayas, au Que el saborcito lo pones tú No te vayas, au Tú tienes la salsa pa' tener Es que tú me traes loquito Tu mirada, Dios bendito Déjame viajar un poquito en esos ojitos tan bonitos Llegaste y supe que no era solo una cita Caía en tu sonrisa, pensé quedaste No es nada, solo que cuando estás cerquita Con el aliento me quitas Ey quedaste Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Vente conmigo, yo te muestro un rinconcito que te va a encantar Murata Dejemos que corra el reloj a ver qué pasa Que se detenga el mundo Quiero que se detenga el tiempo Para si estar juntos Como la michelada y el limón Y es que tú me traes loquito Tu mirada, Dios bendito Déjame viajar un poquito en esos ojitos tan bonitos Llegaste y supe que no era solo una cita Caía en tu sonrisa Pensé quédate No es nada Solo que Cuando estás cerquita Con el aliento me quitas Ey quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Guau, guau Quédate, quédate, quédate Guau, guau, guau Quédate, quédate, guau, guau Quédate, quédate, guau, guau, guau Quédate, guau, 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 guau